Así es, Muchi, vamos a dedicárselo a él, ¿sí? Porque les traje en este caso una pañalera para los niños, para los varones de la casa, para esos bebés, los cuales, bueno, es un hipopótamo como lo estamos viendo, está realizado con tela de polar, tanto la cabeza como las patas, y luego el cuerpo de este hipopótamo va a ser una tela, una tela estampada que quise que sea más o menos del mismo tono, ¿sí? Y en este caso el cuerpo de este hipopótamo va a ser la bolsa, la cual va a contener esos pañales, ¿sí? Además, cuando los nenes crecen que ya no usan pañales, lo podemos utilizar para guardar cualquier juguete que ellos quieran. Así que les voy a decir lo que vamos a necesitar que molde. Como les dije, vamos a hacer la cabeza y las patas de polar, de tela de polar. En este caso, Celeste, vamos a dedicárselo a los niños, a los varones. Vamos a cortar la cabeza dos partes iguales y vamos a enfrentar los derechos. Lo vamos a dejar a un costado porque vamos, antes de coser, vamos a hacer las orejas. Para cada oreja vamos a necesitar dos partes iguales del mismo polar y vamos a colocarle un detalle en el frente, un detalle interno, un color beige, pueden utilizar un rosa pálido. Lo vamos a coser y luego vamos a enfrentar los derechos. Una vez que lo tienen así, cosemos por todo el contorno, ¿sí? Lo vamos a dar vuelta. Recuerden, obviamente, vamos a necesitar dos partes iguales. Aquí yo ya tengo la otra. Entonces ya tenemos listas las orejas. ¿Qué vamos a hacer? Ahora sí, volvemos a la cabeza y las vamos a llevar hacia adentro. Las vamos a ubicar, ¿sí? Las vamos a llevar hacia adentro. Las ubican, recuerden que el frente va a estar allí. Así, enfrentamos derechos y cosemos por todo el contorno. Luego, ¿qué hacemos? Vamos a realizar un corte en la parte inferior, ¿sí? Delantera. Entonces, realizan el corte. Simplemente lo damos vuelta y ya tenemos casi lista nuestra cabeza. ¿Sí? Cuando ustedes dan vuelta, ábranlo bien, vayan bien hacia los bordes. ¿Tenemos listo? Lo vamos a rellenar con vellón siliconado y van a coser la abertura. Y aquí tenemos la cabeza de nuestro hipopótamo. Para ahora, vamos a hacer la trompa. Vamos a dejar un costado. Para la trompa vamos a necesitar dos partes iguales en el mismo polar. Y miren los dientes. Va a ser en polar blanco este molde. Vamos a cortar dos piezas iguales. Doblamos y cosemos por los contornos, por los laterales. Damos vuelta y miren cómo nos quedan los dientes. Los ubicamos hacia adentro, los llevamos allí, adentro. Cosemos por todo el contorno y le realizamos un corte en la parte que va a ir hacia atrás. Damos vuelta y aquí tengo la pieza, la trompa lista. Luego lo rellenamos con vellón y aquí lo tenemos. ¿Qué vamos a hacer acá? Encimamos uno sobre otro. Lo van a pegar con pegamento universal, con la pistola de calor. Ahí lo tenemos listo. Vamos a ir a hacer los brazos. Para los brazos cortamos dos partes iguales en polar. Las vamos a rellenar y tenemos listos los brazos. Para las patas vamos a realizar lo mismo. Vamos a dejar los brazos a un costado. Y vamos a cortar dos partes iguales, las cuales las vamos a coser, rellenamos con vellón y le colocamos un detalle. Miren qué lindos que quedan. Allí ya tenemos listas las extremidades de este hipopótamo. Una vez que tenemos eso listo, vamos a tomar una tela estampada. Van a realizar, si quieren más fácil, toman un rectángulo, realizan una bolsa. O si no, con moldes muy sencillos podemos hacer una bolsa. Le vamos a hacer un corte en uno de los laterales que sea bien amplio, ya que por allí vamos a colocar los pañales y luego los vamos a ir sacando. Y la base de esta bolsa le van a colocar un cartón, para que esté bien armado. Y ese cartón lo vamos a forrar con la misma tela, así queda el trabajo muy bien terminado. Vieron que es muy fácil de realizar. Le van a hacer los ojos con círculos de polar blanco. Le van a colocar el cabello, los detalles que ustedes quieran. También lo pueden realizar para las niñas, cambiando los colores con un tono rosa. Y les aseguro que el trabajo va a quedar muy bien. Es un trabajo muy original y les aseguro que cuando hay un bebé van a quedar muy bien. Y más, si ustedes lo pueden hacer con sus propias manos, mucho mejor. La hoja tropical es un... Gracias.